Cada día es para enfermeras y enfermeros de este servicio una batalla a favor de la vida. Aquí se pone a prueba la sensibilidad, la maestría y el amor por la profesión. Se trata de la atención a niños con patologías graves, sabiendo que muchos se debaten con la muerte. Pero sacarlos de esas situaciones complejas es el mayor regocijo de este personal asistencial. Más que enfermeros asistenciales, somos enfermeros vigilantes, somos la mano derecha del médico. Decir la mano derecha es quedar por debajo del verdadero quehacer de la enfermería. Los que ejercen la profesión son muchas veces los ojos que captan un momento crítico, los pies de quienes quieren llegar más lejos para sacar al paciente de la gravedad y hasta el pensamiento positivo de una familia cuando se vive la incertidumbre ante una enfermedad mortal. Ese es el sentido de su ejercicio, enfermeros por la salud y por el alma. Desde el punto de vista profesional, para mí ha sido muy importante trabajar en esta terapia, ya que en esta terapia se ven, a día a día se ven una serie de procedimientos, tanto de enfermería como médico, en los cuales uno adquiere experiencias que las puede llevar a cabo más adelante. Decidí ser enfermera porque era mi vocación en aquel momento, porque además me gusta y de hecho si volviera a nacer, volviera a ser enfermera. Aliuska ya tiene 13 años en este centro, pero ha visto a decenas de enfermeros pasar por aquí y atesorar la misma satisfacción. Se saben continuadores del ejemplo de Florence Nightingale, quien también se hizo al decoro de una profesión tan humana como sacrificada. Catiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.